Las capturas se realizan cada mes, de 3 a 24 noches consecutivas, colocando en el suelo entre 120 y 200 trampas tipo Sherman plegadizas con cebo de maíz y girasol. Las trampas se revisan por las mañanas entre las 6 y las 13 horas. Entre los hábitats estudiados están la milpa, la milpa vieja con vegetación mediana de tipo secundario, y la selva joven donde la vegetación fue cortada hace 8, 10 y 12 años. Todos los roedores capturados fueron examinados de manera cuidadosa en busca de cualquier manifestación en la piel que pudiera sugerir infección por Leishmania, tales como pequeñas áreas despigmentadas o inflamación en la cola u orejas por lesiones. El peso de cada animal fue registrado para documentar el cambio de peso durante el ciclo de reproducción para cada especie y para registrar una posible disminución de peso en los animales infectados. Cada animal fue marcado y liberado en el sitio de captura para procurar que estos organismos tuvieran un mayor tiempo de exposición al vector, incrementando así la posibilidad de encontrar los infectados en alguna posterior captura.